En los municipios de Zapotlanejo, Tlajomulco y Itala, fueron localizadas en los últimos días 12 tomas clandestinas de robo de gasolina, por lo que el Ministerio Público Federal inició seis carpetas de investigación por el delito de sustracción ilegal de hidrocarburo. Sin que se hayan registrado detenidos, las tomas clandestinas quedaron bajo resguardo de personal de seguridad, quienes continúan la vigilancia en los poliductos de Pemex, así como en las pipas que transportan gasolina. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.